A la reina de Andalucía, dirá si Dios te querría, que el marino de tierra y otro mundo me curía. Música Quererte como a mi madre, yo eso nunca lo diré, quererte como a mi madre, pero te juro por ella, que si tú te portas fiel y te comparo igual a ella, Música Niñas, hombre de tu sol, niñas, hombre de tu sol, como las ojas del mar, pobre del que caiga en ellos, pues si no saben amar, niñas, hombre de tu sol. Música 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 Música